Te doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover, el que tira es para el que oiga, vamos ahora, glorias Dele ese aplauso al Señor, que privilegio volver a estar en casa, tengo que molestarle y pido que se ponga de pie Y abra la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, que preciosa tiene la iglesia, verdad todo, todo ha cambiado menos el pastor Vamos a la palabra hermano, que bonita está la iglesia, lo de las ventanas me lo comentaba el pastor y es cierto La última vez que estuve acá todavía la debían, ya la pagaron, amén, ya la pagaron, apoye su iglesia, apoye su iglesia Usted no tiene una idea cuando usted bendice a la iglesia a quien puede ayudar, si hay una frase que dice Solo tú tienes palabras de vida, por eso apoyamos la iglesia, porque fue en la iglesia donde muchos de nosotros Tal vez no en esta, pero si en otra, se encontraron con Dios, entonces la iglesia necesita tener puertas abiertas Que se pueda atender en la tarde, en la mañana, cualquier día, apoye la iglesia, el Evangelio de Juan capítulo 6 Tiene 71 versículos, ¿cuántos tiene? 71 versículos, si usted los lee va a aprender mucho de la palabra del Señor Hoy quiero hablarle de los que se van, los que se van, la palabra del Señor del Evangelio de Juan capítulo 6 Dice después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias Y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos Oremos al Señor Padre, háblanos al corazón, gracias por este 29 aniversario Gracias por la familia pastoral, gracias por el equipo de trabajo Gracias porque tenemos un lugar donde bendecir tu nombre El día de hoy suplicamos que tu Espíritu Santo nos permita ahondar y entender El mensaje del Evangelio de Cristo Te lo suplicamos en acción de gracias En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de la iglesia Dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos Una vez más gracias por la invitación Amigo, nadie se queda, solo Cristo Repítelo conmigo Nadie se queda, solo Cristo Habiendo dicho esto quiero invitarle a que deje de lamentarse Por las veces que las personas se van Porque cuando las personas se quedan Muchas veces nosotros dejamos de confiar en el Señor Hoy en la iglesia central celebramos el domingo nunca te rindas Y lo hacíamos como una remembranza por el cumpleaños de nuestro pastor fundador Decidimos no hacerlo en el día de su cumpleaños porque sería idolatría Pero decidimos mentar, recordar, estudiar todo lo que nos enseñó ¿Y qué decía el pastor? Si alguien le predica otro Evangelio Sámpel y una pedrada decía el pastor Y un montón de cosas que no puedo decir que él decía Pero yo recuerdo una oportunidad Era un joven de 17 años Mis papás estaban pasando por una situación familiar terrible Habían decidido desarmar un matrimonio de 23 años ¿Hay alguien acá que tenga más de 23 años de casado? ¿Habrá alguien? Si, solo mira las caras A ver que es terrible Yo sé quiénes son Aquí hay uno 23 años de casado un montón de tiempo Nosotros vamos a cumplir 30 El próximo febrero Si Dios nos da vida Imagínate 30 años Esto es cadena perpetua hermanos Amén Pero resulta que salimos de la casa a los 17 años Y yo queriendo descubrir el mundo Y mi papá cómodamente en que su hijo problema se fuera de la casa Si, porque hay cipotes que se van de la casa Y otros que no se van Y los que no se van creen que están esperando los papás que no se vayan Ratos queremos que te vayas Pero no te has ido Yo le dejé el camino libre a su nueva familia Porque a los 17 años dije Bueno señor Él va a rehacer su vida Él tiene una nueva familia No tenían hijos en aquel entonces Pues yo me voy Según yo Él me iba a rogar No hijo No te vayas Ni a Dios me dijo Y el pasaje no lo pagó él Lo pagué yo Al igual que Jonás Ahí van las lecciones Pero me dio una palabra Diga conmigo Me dio una palabra No, no lo digo Me dio una palabra Es muy importante esto para usted Guárdeselo Puede que ahorita no lo necesite Más adelante Lo puede necesitar ¿Sabe qué me dijo mi papá? Hijo No te olvides Que estamos a la distancia De un teléfono Quiero que lo repita conmigo Hijo No te olvides Que estamos a la distancia Lo mismo te dice Dios Estamos a la distancia De una oración Estamos a la distancia De una llamada La palabra es mi garantía Cuando dice Clama a mí Y yo te responderé Y te mostraré Cosas grandes y cultas Que tú no Pero cuál es la clave Clamar, buscar Acertarle al momento Mostrarme interesado Y fíjese que esa palabra Yo me la llevé en la bolsa 17 años Llego a la Florida Inquieto Mi madre Una mujer de pastor De un empresario En ese entonces La empresa se llamaba Operaciones Mercantiles Mi abuela era ministro de Hacienda De ese gobierno Y cuando llegué Encontré una mujer Extremamente Desarmada del corazón Mi mamá fue una persona Que todavía vive Se congrega en la iglesia Tengo el privilegio De poderle predicar Y devolverle todo Lo que ella me hacía Chiquito ¿Verdad? Ahora está En mis manos Pero mi mamá Cuando me veía A mí Veía a mi papá Mi mamá Cuando le mencionaba En mi nombre Ella pensaba En mi papá Por alguna razón Sos igualito A tu tata Alguien le ha dicho Esas palabras Alguna vez Solo que tu tata Es el del pan Pero bien Vamos al mundo Soy igualito A tu tata Y ella me lo decía Todo el tiempo A mí me comenzó A marcar Y luego llegué A buscar un trabajo Y me dijeron Mira aquí no hay trabajo Para usted Mi primer trabajo Fue en un McDonald's Donde venden hamburguesas Aquí también lo tienen Y pagaban salarios Pírricos En aquel entonces Como lo hacen hoy también Son grandes corporaciones Que usted No se interesan en usted Jamás No se engañen Son comerciantes Y nos daban solamente 28 horas a la semana Cuando lo normal son 40 En El Salvador son 44 horas Allá eran 40 Y nos daban 28 Porque si nos daban Más de 28 horas Me tenían que dar beneficios Seguro social El descuento libre La AFP Y no lo hacían Sino que nos daban 28 horas Y nos decían ¿Quién quiere más horas En la tarde? ¿Quién quiere? Y ni modo Los domingos trabajamos Porque si no No comíamos Pero en mi bolsa Tenía un consejo ¿Cuál fue el consejo? Estamos a la distancia Va entonces Yo ocupaba eso Como el comodín No lo había utilizado Pero lo tenía Como el comodín Tenía aquí algo guardado Que decía El día que tope Le voy a hablar a mi papá El día que tope Yo sé que levanto Un teléfono Y ese hombre Me va a mandar a traer Hasta hoy hermano Hace 8 años Se fue y nunca Me llamó Y comienza esa batalla A querer estar Por lo que me daba O a querer estar con él Porque lo amaba Preste mucha atención ¿Cuál es su propósito En Cristo? Las 99 Dejó en el april En serio En serio ¿Y por qué cree usted Que Dios habría de hacerlo Si Dios es todo? Románticamente hablando Que linda tu alabanza Bíblicamente hablando Es una aberración Porque ningún Dios Necesita de ningún hombre Todo hombre necesita De un Dios Que es Dios ¿Me entiende? Como la iglesia se confunde Y por eso tratamos a Dios Como que es una cosa Segundo grado Me decía el pastor No me lo va a creer Dice ahí está la feria Enfrente de Sonzacate Porque aquí las cosas Sonzacate Sonzonate Sonzacate Y miren Ustedes tan, tan, tan Lo jugó la mica Amén Dice el pastor Que ahí enfrente Está lloviendo Y la gente no se baja De la Chicago Y aquí le dicen Pueda que lleva Quizás no vamos Ahí vamos a ver Al pastor Belis A través de las pantallas Amén Todavía la deben La acurazada Pero voy al punto El hombre Muchas veces Está esperando Que Dios haga algo Y el hombre dice El Señor me va a buscar Cuando te doy un mensaje Él ya te vino a buscar A través de Cristo Y si no lo entendiste La primera vez Te quiero decir Que es la única vez Que lo va a decir No romanticemos El Evangelio No romanticemos A Dios No diluyamos El mensaje Del Evangelio Porque el Evangelio No es para todos Lo dice la Biblia Textos que se discuten Textos entre los teólogos Que todavía están peleando Que dice la palabra Que Él murió por muchos Usted puede decir Lo que usted quiera Eso dice la Biblia O sea que no era por todos Más a los que creen Eso dice la Biblia Que si confesares Esto dice la Biblia Que si creyeres Dice la Biblia No es para todos Porque no todos creen No todos lo confiesan Por eso esta tarde Quiero recordarles Si se le había olvidado Que usted y yo Estamos bendecidos ¿Por qué estamos bendecidos Pastor? Porque Dios ha tenido Nosotros misericordia Y porque a pesar De que muchos se fueron Nosotros por gracia Seguimos sentados A la mesa de Dios Pero retrocedo ¿Dónde venía? Comienzo a trabajar En ese lugar Por 3 horas 25 Por 3 horas 25 La hora Era complicado En mi casa Yo tenía que pagar Como muchos de ustedes Muchos de nuestros hijos No saben que es eso Cuando he estado Quizás demasiado airado Con mis hijos Y peleando de una manera Quizás no normal No cristiana Que es mi derecho Porque soy su tata Les he dicho Ustedes aquí No pagan ni siquiera El papel de cola El que entendió Entendió Y no le explico Ni siquiera eso paga No pagan internet No pagan agua No pagan luz No pagan energía No pagan renta No pagan comida Y vení a decirme Que no te quiero Mi pregunta es ¿Estás conmigo Porque me amas O estás conmigo Porque me necesitas? Los que se fueron Después de una pandemia Los que se fueron Después de un tropiezo Los que se fueron Después de la muerte De un ser querido Son personas Que jamás amaron a Dios Porque a Dios No se le busca Por lo que me da Se le busca Por lo que es Le hago una pregunta Gloria al Señor Si se lo quiere dar Usted que es una damita Que usted que es una mujer ¿Se acuerda que nosotros Los hombres que hemos sido Malévolos toda la vida? Malintencionados Toda la vida Y usted que colabora Pero bien Usted se recuerda Que él decía Dame la prueba de amor Ay no Aquí nada Todo es un virgen Aquí Pero bueno Dame la prueba de amor Y que decía No, no Decía Pues si entonces ¿Por cuánto me lo da? Le cantaba No, no, no Y dame la prueba de amor Y que le decía No, es que si usted la ama La tiene que saber esperar ¿Si o no? Así nos enseñaron a nosotros Y que decía el mal muchacho Bueno si esta no es danada Yo le voy a dejar Ahí está No te merece Como muchos hombres No merecen a Dios Porque están dependiendo Toda la vida De lo que Dios les da Yo quisiera En este 29 aniversario Que crezcamos Que entiendo Que lo han hecho por años Y que maduremos Como lo han estado Siendo siempre Pero que Rentronemos a Cristo Señor yo quiero estar Donde tú estás Pero quiero estar ahí Por tu presencia O por tu favor Le voy a confesar Algo duro Para mí Yo tengo un grave problema Con el viernes de milagros Rara vez me ven participar Pastores, amigos Me dicen Ey pastor Usted debería de retomar A mí me encanta orar A mí me encanta alabar A mí me encanta Me encanta predicar Pero con ese culto Tengo un grave problema Porque pareciera Que yo estoy ofreciendo Algo que no es mío Estoy empujando Algo que no es mío Estoy promoviendo Algo que forma Más malos cristianos Que buenos creyentes Y por qué no hacemos Los viernes de Job Y cuáles son Los viernes de Job Jehová dio Jehová quitó Sea por los siglos Jehová bendito Es un viernes diferente ¿Me entiendes? No Este es el viernes de milagros Ojo Y le voy a contar Y si no me lo cree Vea la publicación Y si vea los canales O vea YouTube Y me va a entender Los pastores que están fracasando Y el pastoreo de sus ovejas Los domingos en la tarde Hoy los han convertido En domingos de milagros ¿Para qué cree que los han convertido? Por lo que vamos a leer a continuación Por lo que Dios les da Resulta ser que el Evangelio de Juan Contiene siete señales maravillosas Que probaban que Jesús Era el Hijo de Dios La gente tenía sus dudas El ambiente estaba dominado Por muchas culturas Y por muchas corrientes Y por muchos principios religiosos Que no eran los de Cristo ¿Se acuerda de los saduceos? No creían nada De la reencarnación Ni la resurrección De los muertos Nada ¿Se acuerdan de los fariseos? ¿Se acuerdan de los publicanos? ¿Se acuerdan de los herodianos? Entonces esa gente Estaba en control Y de repente aparece un tipo Que le llaman rebelde Nació de una virgen De una nera Pues sobrenatural Y una estrella Anuncia su llegada Y llegan tres magos A decir esto Y esto es lo que sucede Pero yo no entiendo Les estaban desbaratando Su gobierno en ese entonces Entonces Jesús En el Evangelio de Juan Se manifiesta con siete señales Y una de ellas Es la que encontramos ahí En el Evangelio de Juan Capítulo 6 En los 71 versículos Ahí lo lee en la casa Y resulta ser Que mucha gente Le seguía Por las señales Que hacía Como está sucediendo hoy Hay gente Que para tener un buen culto El otro día me invitaron Que venía un profeta Así como ellos Se hacen llamar Dice la Biblia Que los profetas Llegaron hasta Juan Yo me quedo Con lo que dice la Biblia It's your prerogative Es su opción Lo que usted quiera creer La Biblia Dice los profetas Llegaron hasta Bye Entonces no nos demos casaca No nos demos cuerda Que el otro viene Porque curiosamente Esos profetas Solo profetizan Mire A los de billete Nunca los veo Yo nunca he visto En estos profetas Internacionales Ir donde las prostitutas Nunca Bueno por lo menos De día Ya piden servicios Profesionales Al hotel El que entendió Entendió Si no les explico Tengo 55 años Y crecí en el Evangelio Me las puedo un montón No a las hipotas No a las historias Ya Me las dijo este No No Aquí voy Yo no los veo Ir al lado De las prostitutas El otro Llegamos con unos pastores 81 muchachas reunidas Muchachas Muchachos E híbridos Ey 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 Ustedes sabrán La verdad Era del club Jayason Y comenzamos A predicar Precios ¿Sabes como se llama El sermón? Las amigas de Jesús ¿Y quiénes eran Las amigas de Jesús? Las prostitutas Que dejaron de serlo Los hombres malos Que dejaron de serlo En lugar de llegar Y decirles Ustedes se dedican A esto Ustedes son unas perdidas Ustedes Bueno acá es que terminó El culto Interesante El ambiente Tenso Difícil No es fácil Le voy a contar Que vi Es un bar Digamos La mitad Un cuarto De lo que es el templo Y al lado del bar Hay un montón de cuartitos Adentro del bar Y hay una cinquera ¿Se acuerdan lo que es una cinquera? ¿Cómo le podemos decir cinquera? De una manera moderna hermanos No sé cómo decirla ¿Cómo? Una rocola Una rocola Este está más viejo todavía De otra manera Pedro pica piedra Pero se entiende Se entiende Una rocola Una cinquera Hoy los bichos Tienen otros términos hermanos A ver qué será Una caja Registradora Pero pegado a la caja Había un libro Quiero contarles Que la dueña del lugar Se congrega En el taber central ¿No te dio una tarjeta de descuento? No tampoco Y yo esta señora Y le digo a los pastores Mira en serio Vamos a ir a predicar aquí En serio Esta señora es cristiana En serio Nos van a poner a las personas Aquí arriba En un ático Es duro hermanos Créame Porque antes de que critique Le quiero contar Que muchas de esas personas No están ahí Porque quieren Fueron llevadas ahí Por familiares Por malas experiencias O por hambre Voy a abrir un paréntesis Dentro del paréntesis Me encuentro con una señorita Que me dice Pastor me regala la Biblia Si con mucho gusto ¿Cómo se llama? Fulana y tal No, tu verdadero nombre Porque tiene un nombre artístico Por ejemplo Si yo pregunto ¿Usted sabe cómo yo me llamo? ¿Usted sabe cómo yo me llamo? Me llamo Edgar ¿Y su nombre de pila cuál es? No, el cuchi papi Te liga la chica ¿Cómo se llama usted? Fulana No, tu verdadero nombre Soy fulana y tal Es que Pastor Yo soy hija de pastor Me dijo Ese fue el primer bombazo Y soy hija del pastor Del tabernáculo bíblico autista De tal lugar Ahí usted comienza a pensar Y dice Señor aquí Algo está pasando ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con el evangelio? ¿Qué sucedió con Cristo? Estoy aquí Me dijo Porque tomé muy malas decisiones Mi papá me aconsejaba Me acompañé con este muchacho Este muchacho Hemos tenido tres hijos El muchacho se fue para Estados Unidos Yo no tengo como tenerlos No quiero volver a casa Y así terminé en este lugar ¿Puede orar por mí? Santo Dios Cierro paréntesis Antes de criticar Conozca la historia Pero al terminar La historia Y la plática Con la muchacha Llegó el equipo de trabajo De nosotros De la iglesia central Que andan en las calles Predicando Y haciendo y poniendo Y usted sabrá Que hay todo tipo Dice que no hay mujer fea ¿Alguien dice amen a eso? No hay mujer fea Solo marido pobre ¿Ven? Llévela aunque sea a Dollar City Yo le lleve a la mía Y hace un ratito ¿Ven? A comprar maquillaje del fino ¿Ven? Y resulta Que cuando llega El equipo de trabajo Una de las muchachas Más atractivas En el sentido físico Y más arreglada Decente No tan así Exoticona Hola Chelito Le dijo Hoy no me va a hablar Como nuestro oscurito ¿Verdad? Le dijo Vaya cosa ¿Cara vemos? Exacto Los que se van Amigos y hermanos Los que no se quedan Con Cristo Son aquellos que andan Buscando su favor Pero no su presencia El favor del Señor Te puede aliviar Un dolor Pero la presencia De Dios Te alivia Todas las cosas Entonces cuando Vengas a la casa Del Señor No le pidas un favor Pídele su presencia No yo no quiero el carro No yo quiero tu presencia Le voy a dar un ejemplo El hombre más sabio Su nombre ¿Cómo se llamaba? Salomón El hijo de David ¿Qué trozo de oración La que ese señor hizo? Es que de bicho Le pegó cabal Como te has hecho Miren Te voy a contar Lo que la Biblia narra Pero vamos como acelerados Resulta ser Que este señor Creía tanto en Dios ¿Sí? Que ofrecía holocaustos Todas las horas Todos los días No me quiero meter En números Pero búsquelo Ponga los sacrificios De Salomón En Google search Búsquelo Pasó una temporada Que ofrecía sacrificios Cada hora ¿Sabe cuánto vale Un carnero? ¿Sabe cuánto vale Un cordero? ¿Sabe cuánto vale Un becerro? Es carísimo Pero él le ofreció Lo mejor Por eso el templo De Salomón Que no se lo dieron A David Sí que era sangriento No es que el otro Estaba bien metido Con Dios Y Dios le agarró Tanto su actitud De adoración Que le dijo Pídeme lo que quiera ¿Qué tal es su hermano? Yo tengo ese problema Yo soy un gordo arrepentido ¿Alguien dice amén aquí? O comienzo a señalar Si usted me dice Pastor vamos a ir a comer Pida lo que quiera Un gordo ¿Qué pide? Lo más rico Lo frito Entre plátano frito Y plátano hervido ¿Quién comería Plátano hervido? Mire cuánto enfermo hay No plátano frito ¿Me entiende? Entonces dice Pídeme lo que quieras ¿Qué haría usted? Una carne Una wagyu Esa carne De los coreanos O chinos Que tiene la vaca Tiene partida de nacimiento Literal Y las crían Comiendo solo Cosas importadas Y cosas exóticas Y los tienen Con música clásica Todo el día A las vacas Y usted yendo A Bad Bunny Imagínese ¿Y cuánto vale Una libra Un kilo De esa carne? Es carísima Entonces a él Le pusieron El menú en la mano Y le dijeron Salomón Pídeme Lo que quieras Adiviné Que pidió Pero si Vamos bien rápido Hablemos de la oración Y le dijo Señor Nosotros solo decimos Sabiduría Pero eso es falso Ahí hay algo más Que nadie explota Entendimiento No me los desligue Hay un montón De sabios Que no entienden Nada Yo tenía un compañero No sé Como se llamaba Salvadoreño Pero sus padres Eran extranjeros Y andaba siempre Promocionando La libertad Del Tíbet Un sabio Del Salvador Lo llevé A algunos programas Y lo llevaban También como comentarista Antes de este gobierno Actual Hablar de política El tipo Preparadísimo Pero era un sabio Y sabe Como comía Andaba por toda La zona del escalón Porque ahí tenía Una casa heredada Por sus padres Que había vendido Por pedazos Los cuadros Los muebles La silla Todo Y andaba En el Mr. Donut Preguntando a la gente Se va a comer eso Se va a comer eso Se va a comer Un sabio Pero no tenía Entendimiento O sea que era un necio Porque la sabiduría Lejos de Dios Es necedad Mire toda la gente Que hace cosas horribles Para dañar a la humanidad Fíjese que esta bomba Penetra nueve pisos Como hicieron Estos israelitas Y le fueron a pegar En Beirut A no sé quién Y reventó De tal forma Y fíjese que en Israel Hay un domo Que avienta Cohetes para acá Solo para el mal Tienen sabiduría Y para el bien El otro día Estamos en Israel Y vemos una máquina De cuenta y caso Que es esa cajita De las ofrendas Completamente sellada Conectada a la pared Y le digo al Señor En un desierto Perdón Y esa máquina Que hace Agua Me dijo ¿De qué? Del aire Espérame un segundito Esa máquina Conectada A 110 voltios Hace agua del aire Sí me dijo A través de la condensación ¿Cuántos han tomado Coca-Cola? Ya no hermano Y se la sirven bien fría Y la ponen En la pupusería Y usted lo que está Hay gente que le encanta Quemarse la boca Yo detesto a la gente Que come caliente Yo no entiendo Cómo se puede tomar la sopa Eso no es de Dios hermano Ni tampoco La pupusa Eso no es de Dios Entonces cuando ese calor Pega con el clima ¿Qué surge? Condensa Eso hace la máquina Hace agua del aire Como Dios puede hacer Muchas cosas Con tu corazón endurecido Pero hay sabiduría ¿Y hay? ¿Entendí? Ok ¿Qué pidió Salomón? ¿Sabiduría y? No solo sabiduría Sabiduría y entendimiento Y cuando le dice El Señor Señor por favor No me des mucho Para que no te Olvide No me des poco Para que no te Niegue Manténme del pan Necesario Por cuanto Por cuanto No pediste Riqueza Por cuanto No pediste Solamente Cosas materiales Todo lo que Tengo Es tuyo Mamacita De mi vida Todo Así fue Y se lo dieron Todo ¿Qué tiene usted? Si no tiene Ni humildad Porque el primero Que entra al templo Pidiendo cosas Creyendo que lo merece Es un ignorante Que no sabe Quien es Dios De cuando Acá El pato Le dispara La escopeta Pero si usted Ubica a Dios En su vida Donde el tiene Que estar Y le da el lugar Que el merece Y lo busca Como dice la palabra Y se convierte En sus malos caminos La Biblia dice Entonces yo iré Desde los cielos Y sanaré Su tierra Los que se van Amigos Son los que no Estaban buscando El favor de Dios En el sentido Espiritual Buscaban el favor De Dios En el sentido Monetario ¿No le ha pasado A usted como papá? A mí ya me ha pasado Es que vos Todo es pisto Si uno de papá Que no tiene el tiempo Uno premia al hijo Y va Hijo aquí Acábes el dólar Acábeselo Haga lo que quiera Con ese peso Amén Pero un papá Hay otro tipo de papá Que es el papá Que va Y se va a las ruedas Con el bicho Y va al fútbol Con el cipote Yo no fui de ese papá No tuve esa escuela No tuve ni el tiempo Yo trataba de decir Tené Tené Y la generación De hoy es igual ¿Qué dice la mujer? Ay ese hombre Es un pésimo amante Pero es un gran proveedor Ahí está ¿Con cuál de los dos Se queda señora? Sean honestas O Dios va a mandar Juego A este lugar ¿Ah? ¿Se queda con un buen amante O se queda con un proveedor? ¿Se queda con aquel Que le lleva un pétalo De una rosa Que agarró del bus Y dijo Ah mi amada Amada Te traigo un pétalo Tráeme el salario Desgraciado Tráeme el salario ¿Con quién se queda? Igual vemos a Dios Lo medimos por lo que nos da Pero quiero Que me acompañe a la Biblia Si es que todavía la usa Y dice Juan capítulo 6 Versículo 2 Y le seguía a la multitud Porque veían las señales Que había O que hacía En los enfermos Entonces subió Jesús A un monte Y se sentó ahí Con sus discípulos Y estaba cerca La Pascua La fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús Los ojos Versículo 5 Y vio que había venido A él gran multitud Dijo a Felipe ¿Dónde compraremos pan? ¿Para que estos coman O para que coman estos? Versículo 6 Pero esto decía Para probarle ¿Para probar qué? Los que se iban a ir Y los que se iban a quedar Hoy en Navidad Le voy a dar un consejo No vaya a poner El chompipe en la mesa A eso de las 10 Espérense a las 12 Para que vayan los metidos Pero si lo pone temprano No se va la gente Y dice quizás ya van a servir No, no te voy a servir Amén Solo churritos Y Coca-Cola Te amará Pero si te quedas A las 12 Vamos a partir El chompipollo Alguien dice a mí Por la fe Por la fe Cae Marte hermano Cae Marte El Marte no te casas Ni te artes No, ni te embarques ¿Verdad? Resulta que Lo hacía para probarlos Los que se iban Voy a resumirlo Resulta ser Que de repente Cuando No hay que comer Las distancias Allá hermanos Son largas Hoy nos tomó Hora 15 Venir a Sonsonate Y estamos Calculando Que los chorros Normalmente Hasta ahora Se complican un poco Vamos a regresar Quizás Mañana Vamos a ir a De Camerón Y las distancias Son largas Y no hay carro Ni hay metro Ni hay bus Se calcula Que Jesús Caminaba una distancia Arriba de los 17 kilómetros Al día Y hay pastores Que no van ni siquiera A ganar más A la parada de buses Eso lo digo Resulta ser Que cuando no hay comida Le dice Bueno Dale vosotros De comer Y comenzaron A preguntar ¿Y de dónde? Ya apareció un niño Con unos peces Y un pan Quizás había Campaña política A ver Y cuando los discípulos Ven al cipote ¿Se entiende El término cipote? ¿Se entiende El término mono? Sí porque En otros países Dicen Ah no sé Y como son sonates En otros países No sé Pero entonces De repente dice Entonces de repente Ven al cipote Ven al mono Y dice Vení para acá bicho ¿Se entiende La palabra bicho? Ok Vení para acá bicho Tráemelo Maestro le digo Esto tenemos Ya lo habían timado Trozo de pastores Nadie dijo Mira yo traje Este pedazo de pan Aquí vea Nadie Se lo fueron A agarrar al bicho El más bruto A él le fueron A quitar Aquí está Lo que hemos conseguido Imagínese Que es caro Más grande Y dice el Señor Que se recuesten todos Vamos a orar Quiero hacer notar Algo importante Que es lindo Históricamente hablando O culturalmente hablando Partir pan Es el símbolo De diferentes cosas En diferentes culturas ¿Quién cumpleaños En este mes de octubre? Que no sea el 31 Hermana No, no Levanta la escoba Aquí, aquí A ver ¿Quién cumpleaños En octubre? ¿Qué vamos a hacer En octubre? ¿Qué es lo normal En octubre? ¿Sí? ¿Está bien? Una comida Y luego sellamos El cumpleaños Con un Con un pastel Es cultural ¿Ok? En México Quizás es diferente Ellos tienen Día de Reyes Y hacen una cosa Y quien parte el pan Y le sale el muñequito Es el que está embarazado Ahí va Es cultural Bueno Partir pan Tiene muchos Muchos Simbolismos En África Específicamente En Kenia Si yo estaría Predicando en Kenia Y vosotros Fueseis africanos ¿Pero sois Sonsona? No Ustedes no son Ustedes son Zacatecos En África En Kenia Diga conmigo En África En Kenia Si el pastor Está predicando Y le cayó Como anillo al dedo Lo que uno dijo Usted se levanta Y trae Una ofrenda Al podio Sácame el sombrero Y pon Y yo lo he criticado Mucho Porque los que no somos De África Ni somos de Kenia Agarramos esas prácticas Le estoy hablando De la importancia De los peces y el pan Fíjese bien En Kenia Cuando usted hace un negocio En África Se da la mano Y van a comer Voy a hablar Solo para hombres ¿Hay hombres en la casa Del Señor? Quedan algunos Amén Cuando usted va Con sus cheros El día de pago A donde va No lo digas Solo piensa Hoy nos pagaron Loco Date la culebra Ya vienen los términos Vea de chero Ok ¿Y qué hacen? Una cultura promedio Lejos de Dios Bebe Ok En África En Kenia Cuando se hace un buen negocio Se sella con una buena comida En la cultura hebrea En la cultura actual Bíblica En el Shabbat Que se celebra El día de reposo El fin de semana Que comienza Con la primera estrella Del viernes Y termina Con la primera estrella Del día sábado En la noche Ya terminó el Shabbat Se hace con comida Y la comida Incluye muchas cosas Que simbolismo De las hierbas amargas De haber estado en Egipto Del pan dulce De la ley de Dios Con un montón de oraciones Más el vino La oración Pero lo que le estoy tratando De decir Es que Jesús En ese momento Toma los alimentos Los pone a todos a orar Y multiplican De esta forma Agarraron los peces ¿Cuántos peces eran? No se clave en los números Ese es el problema Eran tantos canastos Y eran doce Como los doce discípulos Y comenzamos a decir Está bien Pero el mensaje no es ese El mensaje es que Todos comieron Y recogieron ¿Cuántas canastas Dice la palabra? Ok ¿Cuántas tribus Son las de Israel? ¿Cuántos discípulos eran? Bueno Hasta ahí vamos bien Especulando No tiene que ver nada Con teología Termina el milagro Del pan Y pasamos al capítulo 7 Lo puede hacer en su casa Y de repente Todos los que seguían Al Señor Desaparecieron ¿Y por qué desaparecieron? Porque en los 71 Versículos del capítulo 6 Él termina diciendo Yo soy el pan de vida Y el que de mí come No tendrá Hambre Ni sed Jamás Uy Dijo la señora O sea que ya no van A multiplicar los panes O sea que ya no va a haber Pescado No Bueno Entonces mejor Vámonos Póngale atención Los que se fueron Los que se fueron Jamás entendieron Que Jesús Era el Hijo de Dios Jamás entendieron Que los milagros No era para exaltar Al hombre Sino para dar a conocer La gloria Y el poder de Dios Vaya conmigo a la Biblia Dice la palabra acá En el versículo 7 Felipe le respondió Doscientos denarios De pan No bastarían Para que cada uno Les tomase un poco Versículo 8 Uno de sus discípulos Andrés Hermano de Simón Pedro le dijo Aquí es tu muchacho Que tiene cinco panes De cebada Y dos pececillos más ¿Qué es esto Para tantos? El mensaje No era la multiplicación El mensaje Era que Cristo Era el pan de vida Y cuando yo entro Por esa puerta Diciendo Dios te dará herencia Dios te multiplicará Los bienes Eres una corriente De sacerdos Olvidamos que la Biblia Dice que somos Linaje escogido Y pueblo santo Cuando Él es Nuestro Señor Y se nos olvida Que dice Pero separados De mí Voy a retroceder Para aterrizar Las personas Que se fueron De tu vida No te merecen Porque ellos Querían tu favor Tu compañía Tu apellido Tu comidita Tu carro Tu rancho Tu negocio Y tú estás llorando Porque fulano Ya no te habla Porque fulano Lo mismo le pasó A Jesús Y de repente Cuando las cosas Se agudizan más En el día De su muerte Estaba en ese Proceso difícil Y le dicen Los discípulos Señor Allá anda Tu familia Y el Señor Dice ¿Cuál familia? Tu familia Tu mamá Y tus hermanos No Le dijo Mi mamá Y mis hermanos Son los que hacen Mi voluntad Hay mucha gente Que no entiende Ser cristiano No es estar sentado Aquí con una Biblia Cualquier loco Lo hace Ser cristiano Es obedecer La palabra del Señor Y honrarlo A Él como Dios No importando Si me da Lo que quiero No me lo da Porque a los que aman A Dios Ajá Exacto Por eso podemos Cantar esa canción Secular Con dinero Sin dinero Él Él Sigue siendo el Rey Si la iglesia Se enfoca La iglesia madura Si la iglesia Entiende Que los que se fueron Es porque No les explicamos Bien Ay yo no sé Que está haciendo La gente Porque no Si la Biblia Dice Que en los Postreros días El amor de muchos Se iba a enfriar Y que a lo malo Le llamaríamos bueno Y a lo bueno Le llamaríamos malo Pero mi mensaje Del día de hoy Es claro Los que se fueron Del Señor Jamás le conocieron Pero nuestra oración Pero nuestra oración ¿Cuál debe de ser? Que le conozcan Y nuestra labor ¿Cuál debe de ser? Que nosotros Le revelemos La palabra Y la misión De la iglesia ¿Cómo puede ser? ¿O qué debe de ser? Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Pero la predicación No comienza con la Biblia La predicación Comienza con el testimonio Llegamos temprano A Sonsonate Atravesamos Sonsacate Solo es una calle Y llegamos a una plaza Donde está Ese fino almacén Llamado Dollar City Y al llegar ahí Nos bajamos del auto Y toda la gente Bien amable Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y al rato usted dice Si yo no vine a saludar Como que era madrina En los pasillos De Dollar City Buenas tardes Tirando dulce por acá Y tirando dulce por allá Pero un saludo Le puede cambiar la vida A alguien Usted cree que lo están criticando No lo están criticando hermano Lo están analizando Y eso no es de la gente Lo dijo Jesús Pero el Señor le dijo Ya cuando él se iba Ya cuando muchos Le habían abandonado Ya cuando los que lo vieron En la cruz Estaban tristes Él se iba Y los discípulos Preocupados Le dijo Señor te vas a ir Y que hacemos Que lindo es el Señor Le dice No se preocupen No los voy a dejar huérfanos Voy a volver a ustedes Pero mientras vuelvo Le dijo Le voy a dejar A mi Espíritu Santo ¿Cuántos dan gracias Por el Espíritu Santo de Dios? ¿Y quién es el Espíritu Santo de Dios? Dice que es el abogado ¡Ay que lindo! Dice ¡Ey! Le voy a dejar a mi abogado No se preocupen ¡Ey! Y dice todavía Pegando los textos Él los va a convencer A ustedes de pecado ¡Uy! ¿Cómo Señor? Vaya Antes ustedes me veían Dice Jesús A mí Caminar Actuar Predicar Sanar Multiplicar Ustedes lo ven a mí No Hoy lo van a tener adentro Lo voy a repetir Ya no vas a andar buscando Yo te busco Abrir los ojos Con fuego de Abrir la Biblia Mi corazón Ayune Dicen que está allá Está aquí Dicen que tal cosa Es aquí Y el Señor le dice No se preocupen No los voy a dejar huérfanos Volveré a ustedes Les voy a dejar a mi Espíritu Santo Pero Señor Le dicen los discípulos ¿Y cómo vamos a saber Los que son De los que no son? Le recuerdo Porque se los mencioné Fariseos Saduceos Herodianos Escribas Un montón de corriente ¿Cómo lo vamos a saber? Y la palabra fue clara Y usted conoce la frase Por sus Frutos Los Conoceréis ¿Y cuál es el fruto? Porque solo es uno El fruto del Espíritu Es uno No son los frutos del Espíritu Es un fruto Paciencia Paz Venenidad Bondad Fe Mansedumbre Gozo Templanza Vea a su vecino Que está Templiki Económica Vea a su vecino Tiene cara de paz Tiene cara de gozo Tiene cara de venididad Tiene cara de mansedumbre ¿Ah? O tiene los ojos de suegra Dígame ¿Qué tiene? ¿Ah? Amigos y hermanos El día de hoy Demos gracias a Dios Porque el que llega A conocer a Dios No se mueve El que llega A aceptar a Cristo En su corazón No se retira El que llega A conocer su presencia No se avergüenza Y el que llega A entender el Evangelio Esto es lo más fregado Para todos Lo comparte Hoy celebramos 29 años Y lo celebramos Porque no somos Parte de los que se fueron Porque los que se fueron Querían el favor Pero nosotros No queremos el favor Queremos su presencia El que tiene Dios Para oír Que oiga Vamos a orar Gloria a Cristo Padre gracias Por tu palabra Y por el privilegio De celebrar 29 años De historia y victoria Gracias por la familia Pastoral Gracias por el equipo De trabajo Por el ministerio De alabanza Señor Por el colegio Que aquí se ha desarrollado Por todas las iglesias Filiales que bendicen Y alimentan Por los ministerios Nacionales E internacionales Hoy Queremos pedir Lo mejor de ti Que es tu presencia Señor Que nos falte Todo Menos tu palabra Y queremos orar Por los amigos Que están acá Sin Cristo Por aquellos Que quizá nunca Te han invitado A ser su Señor Y Salvador Personal Mi amigo Si usted está Acá sin Cristo Está a la distancia ¿Por qué no oramos hoy? Y decimos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador Personal Yo creo que tú eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste Al tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Hoy te declaro Mi Señor Y mi Salvador En la iglesia Con gozo Dice un fortísimo Amén Leemos una ofrenda De palmas Señor Mi pastor Amén 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 Amén